1, 2, 3, 4 Toda mi vida siempre ha ido unida al mundo del sur Cuando chicos me hicieron socio del Cádiz, del fondo sur Yo pago la hipoteca en Caja Sur, salí de postulante en los Quijotes del Sur Y este año el carnaval lo voy a ver por un tacabín Con mi tabla, mi neopreno y con mi perro yo voy con vacilón Como es un perro de agua, poder hombre, yo le he puesto lancarón Como el perro es tan peludo, yo te aseguro que le doy una salchicha Y a veces duro si está entrando por la boca o está entrando por el culo El California, ese soy yo, el California, el marmero Dentro del agua me muevo como un godío El California, mira qué color, el California, esta carazón No te equivoqué porque yo no soy de box Por mi rollo de surfero, en tallas del mundo entero me ligué un montón de tiquis Recuerdo en concreto una bajo la luz de la luna de la playa de Guayquiqui ¡Qué guay, el Kiki! Cuando ya estoy mazuneta, no ligo tanto Pero como soy un quiera, voy a intentarlo Ahora que la vea un novio Con María Teresa Campón El California ha llegado ya El California se va a mirar Con el dios bueno, a ver cómo vialeas En Carnavás Ya te traigo la victoria Y puesta surtea Tira como todas las olas Y no hay apaninas Después de un año de senano Nos volvemos a mojar Que por meternos nos metemos Hasta en la Guadalajara Que por meternos nos metemos ¡Hola, Kiki! ¡Hola, hombre! ¡Hasta en la Guadalajara! ¡Oh, y llena! ¡Oh, y llena! ¡Oh, y llena! Oí ¡Oí! ¡Como te prometí! ¡De nuevo subo a la tabla! Si yo te di mi palabra, este que aquí te habla No la piensa en cumplir, que bonito es regresar Y verte así de contento, si es lo contrario lo siento Piensa solo y fríamente que esto es carnaval Para que permanecer en la cresta de la ola Si la corriente incomoda y me puede hacer caer Prefería recordar y haber años en lo que mentía Y me agarraba la tabla y allí de nuevo subía Por eso vuelvo en el cuento con ese momento junto a mis hermanos El juramento divino cuando en camerino juntamos las manos Los nervios de ese pasillo, el guiño a la bambadina El besito a la cortina, dale san bendito que ya estamos aquí De ese telón que ya sube y ese corazón que en el pecho me estalla Cuando acabo de los años, vuelvo a ver que tienen falla Los abrazos, la alegría y la satisfacción de cumplir la tradición Y es cuando me doy cuenta, palabra de copero Ay me casi en la bar, bendito carnaval, todo lo que yo te quiero ¡Gracias! 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 La rayita en Bajamá, la brisa del noroeste, el agüita transparente, reinada en el ambiente, paz y tranquilidad, las condiciones del mar. Son más que recomendable, temperatura aceptable, se presenta al día perfecto y al agua se va. Cuando su cuerpo ya está, hundido hasta la cintura, monta en su cabalgadura, donde comienza a remar. Y remando llegas al lugar donde el pie no toca el suelo, donde el oscuro lo invade, donde se despierta el miedo. Desde la primera ola no se descontrola y mantiene la calma, aguanta los coletazos abriendo los brazos y poniendo hasta el alma. Llega la segunda ola, a punto está de caerse, adentro no se descuida, sino la partida se terminará. Llega la tercera ola, a la cuarta, a la quinta y así la que quiera, que allí sigue resistiendo, encogido en la patera. Y la orilla capitana consigue alcanzar, después de cruzar el mar. Y allí yo con mi tabla lo veo bajar corriendo, nunca más compañía loco de alegría por seguir viviendo. Y allí yo con mi tabla lo veo bajar corriendo, que envidia a mí me da. Ve, como los catalanes, aunque los llamen rufianes, condicionan los planes del gobierno central. Ve, ve, envidia de verdad. Ve, ve, tanto parlamentario, bajo gallego canario, representando a su tierra allí en la capital. Fíjese que hasta Teruel, allí tiene un diputado, ¿en qué coño hemos fallado? Y si no, dígame usted, ¿dónde están los andaluces allí? ¿Dónde está nuestra presencia? Que somos ocho millones, y nadie nos representa. Si hubiera un grupo de gente enseñando los dientes por Andalucía, peleando por la sangre, la pena y el hambre de la tierra mía, empuñando la conlaida y despojado de complejo, ocupando en el Congreso los sitios que hoy no nos sirven de nada. Si defendiera mi tierra, mi habla, mi cuna, mi madre y mi mente, que en Madrid por fin tuviera hablas infantes presentes. Si por fin se reclamara que en nuestra región, también en una nación, seguro que el Congreso, de miedo temblaría, si se escuchara allí callarse que ahora aquí no habrá la mar. ¡Lucía! 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 Lo volvieron a enterrar. ¡Se consumó la abundanza! ¡Ya la Mojama descansa con mi Valle alabanza! ¡Al viejo general! Se transmitió el funeral, en el riguroso directo, y acudieron al evento, su cruz de pan presidido por Santiago Azal. Fue algún pariente borbón, y arzobispo bajo palio, y alguno que otro sicario, con su condecoración, machirulos de misa y burtel, mierdísimo heredero, y como estrella invitada, un tal Antonio Tejero. Demócratas sin papeles, abrigos de piel, de mantilla y torrero, adolescentes pelones y nazis matones de barrios obreros, y con camisas azules y las miradas oscuras. Ancian y topos nos traen, y asintiendo a lloranza del garro que vi, y en medio de un festival de saludos romano y banderas del pollo. El franquismo sigue vivo, aunque es muerto un valladoño, y cuarenta y cinco años después de morir, todavía están aquí. Por eso aunque a la momia, la cambien de agujero, el franquismo y su herencia es la mayor vergüenza del país entero. Lo que me pasa con tal, ve, de tus redes sociales, Tú, que tantísimo sabes, aunque a los carnavales acabas de llegar Dije, ¿qué te gusta escribir? De tu fina ironía, y con la cara escondida Que siempre será más fácil que subirse aquí Cuando batía el carnaval, era un ente inexistente Yo aquí ya chapa los dientes, ¿tú qué me vas a contar? ¿Tú qué me vas a contar a mí, que no sé papilla mía Si a mí me duele esta fiesta, si el carnaval es mi día Y antes que anónimamente me enseñe los dientes y te manche los veo Preocúpate de emprender la fiesta que mamé de mi padre y mi abuelo Neófito aflicionado, que viene dando lesiones Solo por cuatro coprillas que tú te aprendiste por televisión Cántame por Paco Alba, Fletilla, Villegas, por Pedro Romero Y entonces te doy la mano y te llamo compañero Y a las puertas de esta casa tienes que llamar Con respeto y humildad Que para ser de los nuestros, a ver si ya lo entiendes Y para hablar de esto, escucha a los maestros Cállate y aprende ¡No sería un temporal! Ni viento huracanado Fue un día de verano En calma y descuidado Se lo tragó la mar Ya, ya, no se ve pasear Fogo, esa gracia quisida Ni viajar a tía Norida Ni le tocar la sirena al verlo pasar Tiene interés cultural ¿De qué sirve el nombramiento? Si cuando llega el momento De la hora de la verdad Tiene interés cultural ¿Para qué? Si lo han dejado como un perro Esperando entre razón Que llegue pronto su entierro Quiera ver el papocito más blanco y bonito Cruzar la bahía Ese bañal descampado Donde está olvidado Pa' toda la vida Y allí verá su madera Cubriéndose poco a poco Y alejado de los focos Verá su esqueleto lleno de humedad Así custodia, señores, nuestro patrimonio bendito y sagrado Consejeros y ministros Consejeros y diputados Lo mismo que prometieron Su restauración Final no es su defunción Y por su negligencia Resulta que hoy en día El aviano tercero No se ve de nuevo Por nuestra Bahía Hoy en esta gran final Ya Que cabía está delante Eh, quítame que les cante A un grupo de gigantes Héroes del carnaval Logro Mismo que en la final Hace un año cerraron Hoy para abrirla cantaron Con las heridas al aire sin cicatrizar Desde aquí mi admiración Y mi ovación más suprema Por seíto, suzo y yema Ramón y daño pegó Bashi, Cristian, Vintote y Saúl Borra, Urca, Teto y Viello Sergio, Canica y Borges Al frente de todos ellos Y mis otros compañeros Los Chiri, Boquero Va por Sánchez, Reyes Perú, Picarlo, Requena Emilito, López y Cálico, Pérez Luciano, Guille, Portilla Elbo, Marís y Fernando Manolito, el de la Viña Miquel y los Francia Elilis and Andrés Y como vínculo eterno De esa legendaria cuadrilla de hombres Manolito, nuestro Dios como Alabado sea tu nombre Solamente ellos cantaron Con la sensación Del puñal al corazón A otros los benditos De dioses inmortales Que han pasado a la historia Y a la misma gloria De los gran Navarres ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos!